Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy nos estamos reuniendo para hacer y hablar de una teoría que tiene que ver con las vidas pasadas y del por qué, si lo pensamos bien y si lo vemos en este escenario, fue algo bueno que se perdiera tanto la conexión como los recuerdos con dichas vidas pasadas. Una teoría bastante interesante como de las que requieren construcción, como hace mucho no teníamos en el canal, así que no voy a entrar en Guaguara y mejor vamos con el intro para poder comenzar de una vez con la teoría de este viernes. ¡Qué refrescante! Y es que como lo dije antes del intro, esta teoría requiere un tantito de contexto y un tantito de explicación porque nos alejamos un poquito, bastantito diría yo, de el canon o bueno, de lo establecido por el canon con respecto a la conexión con las vidas pasadas. Y es que, como bien sabemos, las vidas pasadas, cuando el avatar se conecta con ellas, es de una manera bastante peculiar, muy particular y hasta me atrevería a decir, propia de cada uno de los avatares. De hecho, previamente en este canal yo ya expliqué que se me hace que es más seguro que Ang sea un prodigio de la conexión espiritual con sus vidas pasadas y él sea de los pocos avatares que logró comunicarse con sus vidas pasadas de esta manera impersonal, es decir, como si estuviera hablando con otra persona, mientras que los demás avatares se comunican con sus vidas pasadas, ya sea por medio de ver sus recuerdos, vivir sus recuerdos o en muy raras ocasiones de manera impersonal como lo logra Ang. Pero en algo en lo que podemos estar de acuerdo en el fandom y en el canon de Avatar con respecto a la conexión con las vidas pasadas, es que no importa el tipo de conexión que tengan, siempre un avatar actual va a conocer y hablar con sus vidas pasadas como si se tratara de otra persona, alguien ajeno a ellos que está por fuera de ellos y que los recuerdos o las visiones que tengan saben que no son ellos, sino que son como, entre comillas decirlo así, de otras personas. Y esto es donde vamos a hacer el primer cambio para que la teoría funcione. Porque, y como ahorita me puse a releer la saga de Dune, porque pues salió la segunda parte de la película de Dune y pues volví a leer los libros, ya estuve terminando el tercero, en los libros de Dune se estipula que cuando el Kuisak Adrash o cuando las reverendas madres adquieren los conocimientos Bene Gesserit de estas figuras ancestrales, pues obtienen los recuerdos y los conocimientos de todas las que estuvieron antes que ellas. Algo así que adquieren una conexión con vidas pasadas, solo que aquí no se trata de una reencarnación, sino más bien de una ocupación de puestos anteriores. Pero el punto es que estas mujeres y estos sabios y lo que quieran verlo, adquieren no solamente los recuerdos, sino los conocimientos, todas las vivencias, actitudes e inclusive hasta personalidades de las personas que los precedieron. Algo así similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la película de Infinite, donde las personas que reencarnan no solamente tienen los recuerdos, sino también tienen los conocimientos, las experiencias, las emociones, los sentimientos y las personalidades de todas sus vidas pasadas, haciendo una reencarnación absolutamente directa. Muy diferente a la reencarnación que vemos en Avatar, donde si bien se trata del mismo espíritu, es decir, Wan, es por así decirlo otra persona, porque tiene otras vivencias, otras experiencias y no tiene como tal los recuerdos de su vida pasada. Espero que hasta este punto de la teoría me vayan siguiendo, porque ahora sí viene lo que vi importante de la teoría y es que yo creo que el hecho de no tener esa conexión tan profunda, al grado de ser la misma persona, por así decirlo, es decir, que tenga los mismos recuerdos, la misma personalidad, las mismas actitudes, pero nada más vaya cambiando en apariencia física conforme las reencarnaciones, es debido a algo que hace Rava y el mismo espíritu de Wan para proteger la individualidad del nuevo Avatar. Y es que, como sabemos, una vez que el Avatar entra en contacto con sus vidas pasadas, no importa qué tan en acuerdo o en desacuerdo estas vidas pasadas estén con lo que el Avatar haga, el que está al mando es el Avatar actual, y las vidas pasadas son nada más un recurso de poder que les sirven a la hora de activar ya sea el estado Avatar o de comunicarse con sus vidas pasadas. Inclusive en avatares con problemas, como por ejemplo Yang Cheng, que su conexión con las vidas pasadas era literalmente una invasión, donde ella dejaba de ser Yang Cheng y se convertía en la vida pasada con la que se conectó por accidente, a pesar de todo eso, quien seguía teniendo el control de las acciones y se seguía manteniendo la personalidad principal, era Yang Cheng. Como tal, los avatares del pasado no toman el control, salvo en una ocasión, que es durante la posesión espiritual. Eviamente en este canal, banda, yo ya he explicado lo que la posesión espiritual es, pero pues si eres nuevo y no has visto los shorts o los videos anteriores, básicamente la posesión espiritual es una habilidad del Avatar, que consiste en que cuando hay momentos en donde hay una fuerza o una energía espiritual muy fuerte o una conectividad positiva muy poderosa entre un Avatar actual y un Avatar del pasado, el Avatar del pasado es capaz de poseer el cuerpo físico del Avatar actual y de cierta manera volver a la vida. Este tipo de posesión espiritual lo vimos más en la leyenda de Aang que en la leyenda de Korra, sobre todo en los episodios del solsticio de invierno parte 2, cuando Roku ayuda a Aang a escapar del templo y a derrotar a los Maestros Fuego o cuando Kiyoshi posee el cuerpo de Aang para confesar que si en efecto había matado a Shin el Conquistador en los episodios de El Día del Avatar. Eso es básicamente la posesión espiritual. Es el único momento y la única manera en la que un Avatar del pasado puede manipular, controlar y ejercer su voluntad sobre el Avatar actual, pero no es durante un largo periodo de tiempo y muchísimo menos es permanente y se requieren situaciones muy específicas. Ahora bien, imaginen banda que el Avatar tuviera una conexión 100% abierta y como con pleno conocimiento de todas sus vidas pasadas y que estas vidas pasadas no solo pudieran darle el conocimiento sino que pudieran estar hablando con él constantemente y que pudieran ejercer su voluntad sobre el Avatar. Es decir, que personalidades anteriores pudieran estar dentro del propio Avatar hablándole, aconsejándole e influyendo en sus decisiones. Es decir, que el Avatar podría estar en constante movimiento o que imagínense que el Avatar estuviera constantemente siendo poseído espiritualmente por sus vidas pasadas. Esto sería en extremo peligroso y muy alarmante puesto que las cosas que a un Avatar le parecen buenas a otro no le pueden parecer. Tomen como ejemplo Kurok y Kiyoshi. Kiyoshi está en muy desacuerdo con muchas de las cosas que Kurok hizo. Ya fuera porque no conoce todo el contexto, ya fuera por esto o por aquello, el simple hecho de tener la limitante de solo su perspectiva hace que Kurok y Kiyoshi no sean avatares que si los juntamos se lleven bien. Lo mismo ocurriría por ejemplo con Aang y con Roku que pasa en los cómics. Ahora imagínense que no se tratara nada más de una conexión espiritual de a ver, voy a consultar con mis vidas pasadas pero al final yo tomo la decisión sino que las vidas pasadas pudieran controlar o meterse en el control, valga la redundancia, de la vida actual. He ahí donde radicaría lo peligroso. Porque de nuevo, ya se nos ha quedado claro que la conexión con las vidas pasadas es nada más como una forma de consulta diagonal como si estuvieran viendo una película pero el avatar actual sabe que esa no fue su vida saben que esas no fueron sus vivencias sino que es algo del pasado. Si mantuvieran una conexión 100% abierta como lo que ocurre cuando ocurre la posesión espiritual valga nuevamente la redundancia no solamente el avatar sabría que todo lo que vivieron sus vidas pasadas fue él mismo y serían sus recuerdos sino que esos recuerdos y esas vidas pasadas podrían influir en él, estarlo guiando y mejor dicho, estarlo manipulando para hacer las cosas como esas vidas pasadas quisieran. Y ahí podríamos de cierta manera tener un avatar malvado y lo digo muy entre comillas porque como sabemos con el paso de los tempos y con el paso de los años al recibir más información y nuevos enfoques lo que antes no parecía tan culero hoy en día es visto como algo bien horrible porque de nuevo hay nuevas perspectivas horizontes más abiertos, esto y aquello. Y si un avatar arcaico de 8 vidas pasadas no está de acuerdo con lo que el avatar está actual está haciendo y lo posee puede provocar más problemas de lo que podría provocar soluciones o peor aún, imagínense el estrés mental y psicológico que representaría para la vida actual del avatar el estar en constante lucha y pelea con las otras vidas que constantemente quisieran estar influenciando sus actos sus palabras, sus acciones, etc, etc un conflicto interno eterno similar por ejemplo a lo que sufre Yang Cheng pero más culero porque Yang Cheng solamente sufre episodios donde revive las vivencias de avatares pasados pero solamente momentáneamente y casi siempre logra recuperar el control ahora imagínense que en lugar de estarlos reviviendo esas vidas le estuvieran diciendo no, no hagas esto, hazlo de esta manera muévete, mejor yo lo hago y constantemente las vidas pasadas se estuvieran peleando por controlar al avatar actual es por eso que yo creo que la conexión con las vidas pasadas era un recurso al que pocos avatares recurrían porque tal vez le tenían miedo a que los avatares del pasado pudiesen tomar el control e inclusive me atrevería a decir que esa es la razón del por qué Raba cuando se fusionó con Wan ambos espíritus por así decirlo llegaron al acuerdo de que con cada reencarnación en lugar de ser solamente la reestructuración de la misma persona con la misma personalidad y mismos recuerdos era hacer entre comillas a otra persona que tuviera recuerdos desde cero su propia personalidad y su propia vida den el mismo espíritu para que tuvieran esa individualidad y el avatar pudiera aprender cosas nuevas con el paso de cada nueva vida en lugar de estar simplemente acumulando y acumulando y acumulando conocimiento que tal vez por un lado podría ser bueno porque pues podría resolver muchos problemas podría hacer cosas bien chingonas vean la teoría de cómo sería el avatar si tuviera pleno conocimiento de sus vidas pasadas que fue precisamente basado en la película Infinite se los estoy poniendo aquí arribita pero aquí estamos hablando no sólo de pleno conocimiento sino de plena conexión e influenciabilidad o posesión espiritual de las vidas pasadas que impondrían su voluntad en el nuevo avatar y podrían crear más problemas que solucione bueno banda esta teoría se me ocurrió mientras estaba leyendo el tercer libro de Dune porque alerta de spoiler por si quieren leer los libros de Dune o esperarse a que algún día saquen serie o película de ese libro pero bueno alerta de spoiler en ese libro de Dune alia Atreides la hermana de Paul que es la que estaba en la embarazada que es la que estaba en el vientre de su madre embarazada cuando la convirtieron en la reverenda madre y se conectó con la conciencia de todas las reverendas madres pues bueno como era muy joven y todo esto no logró controlar todo ese conocimiento y toda esa conexión con esas vidas que se conectaron a ella y una de esas vidas pasadas empieza a manipularla empieza a controlarla y hacer la voluntad de esa vida pasada como en una especie de trance diagonal posesión espiritual por eso digo piénsenlo por ejemplo Aang con el tema de la guerra o con el conflicto de si matar o no matar a Osai imaginemos que tarde o temprano no sé Kiyoshi o Roku o Yang Cheng o algún avatar del pasado se cansa de la indecisividad de Aang y empieza a manipularlo sin poseerlo espiritualmente es decir sin adoptar su apariencia sino que más bien la apariencia de Aang pero con la conciencia de un avatar del pasado empiezan a hacer actos en favor si ustedes quieren del equilibrio del mundo pero que no irían para nada con lo que Aang es a eso me refiero con lo peligrosas que podían ser las vidas pasadas si mantenían una conexión tan directa tan abierta y tan poderosa como por ejemplo la que tenían Yang Cheng o la que tenían Aang inclusive y ahora sí ya para terminar con la teoría inclusive eso también podría explicar por qué cuando ocurrió la convergencia armónica la conexión con las vidas pasadas se perdió tal vez incluso Raba permitió que esto ocurriera porque sabía que entre más conocimiento y más vidas pasadas se acumularán más peligro corría el avatar de perder su identidad individual y pasar a ser una conciencia colectiva que no era ni del presente ni del pasado ni del futuro sino más bien una entidad perdida en el tiempo de miles y miles de vidas anteriores bueno cientos de vidas anteriores porque ya hemos hecho el conteo oficial así que no sé ustedes banda qué les haya parecido esta teoría puede que haya sido un poco rebuscada tal vez hubo momentos en los que tuve que reafirmar la misma idea pero para que quedara perfectamente claro y es que es un concepto bastante complicado de explicar sobre todo si no tienen todo el contexto que yo ya tengo del tercer libro de Doom que fue gracias a lo que se me ocurrió esta teoría pero espero haber dejado las implicaciones importantes de la misma lo suficientemente claras como para que el video y sobre todo la teoría hayan sido entretenidos y sobre todo les hayan gustado y pues si fue así y quieren apoyar a este canal pero no tienen para suscribirse unidamente pues con el simple y sencillo hecho de que den like y comenten y compartan y obviamente que estén suscritos es más que suficiente ayuda y más importante aún pues activen la campanita de las notificaciones y compartan para que lleguemos a más personas y alcancemos la meta de los 100 mil suscriptores así que púchenle ahí al botoncito de suscribirse ahí merito justo ahí mero ese de ahí y lleguemos a los 100 mil suscriptores aquí en jugo de cactus como ya no tengo nada más que agregar banda yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós y que nos vemos un solo llamado la fuerza